Un grupo de mexicanos residentes en Chile apeló a la Virgen de Guadalupe para que el Tri derrotara a Brasil en la Copa del Mundo Rusia 2018, ruegos que, lamentablemente para millones de mexicanos, no surtieron el efecto esperado. Al igual que en los tres partidos anteriores, decenas de mexicanos que viven en Chile se dieron cita este lunes para alentar a la escuadra de su país en su andar por tierras rusas en el Mundial. Sin embargo, las oraciones no pudieron dar vuelta al marcador y México cayó ante la potencia sudamericana del fútbol en un encuentro que fue acompañado con gritos y con el tradicional cielito lindo por los mexicanos avecinados en Chile. Pese a la derrota, la mayoría de los presentes dieron gracias al Tri por hacerlos ilusionarse con una buena actuación en Rusia 2018 y con la esperanza de que en un futuro próximo vendrán más alegrías que tristezas para la escuadra nacional mexicana. No importa que hayamos perdido, pero para mí ganamos, porque el sentimiento lo traemos aquí. Estamos desilusionados, pero aún tenemos esperanzas. No tenemos esperanzas que México nos va a dar la alegría en algún momento. ¡Viva México! Con información e imágenes de Julio Gray, corresponsal en Chile, Notimex.